Espera, 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 va a presentar Bien, la siguiente batalla tenemos Dwayne Johnson, robar y estadio, ok Ok, continuame, no te preocupes, 3, 2, 1 No sé qué les pasa, al men con Fristachis se desplaza Tú no eres capaz de ganarme en esta plaza Llegó la roca y saben lo que les pasa Vine a robar las ovaciones de las masas Una más Una más, parece que la masa no le quiso gastar Dwayne Johnson sería él, eso lo noté No puedes contra la roca si ya sacaste papel Yo no soy roca por la coca Yo estoy chill porque estoy pasado de mota, soy idiota ¿Qué tienes con esa mierda? Tú solo eres un popstar y un rockstar Espero que me conozcan Get the fuck back, es lo que gritan Cuando te ven a la cara, niñita Vienes y aquí, niñitas Porque no tomes nada No hay nada de clavada Solamente pa' tu cara Te lo tiro, te lo agitas en la nada Cállate y espera, no ganas la carrera Yo estoy dentro de rimas, solamente te encuentras afuera No rimas bien, oye perra Y por tener tremenda boca, nunca vas a entrar a mi bombonera Te das cuenta que eres un payaso Man, si quieres yo te paso cuando suelto rap Si quieres yo te arraso y suelto más Y tú, rata, eres más falso que un robo en el maracaná Hey, rata, yo cállate, niga Te encuentras en otra liga Conmigo por si te quedas vencida Hay una cosa que te digo, es la lección de vida No te robas, soy capaz de ganarme expectativas Que sigas Este niño solo es sano Por eso yo le gano Este rap es tan mundano Dwayne Johnson lo habían nombrado Para ti la roca Solamente para mí es un bimis enchapado Fua, loco, ni te conozco Te miro al rostro y veo que estás roto Soy la roca Porque una morena me vuelve loco Así es como esta mierda Siempre sale a flote Ni siquiera te topo ¿Qué vienes a decir? Estos tipos no pueden nada hacer Contra mí Así es como yo entre Porque soy tu sensei Como Manchester jugando en el Wembley Si yo leo a mi eres brave Soy un buen líder Porque te gano al toque Con rimas batallando Puedo matar al mediocre Busco rimas, busco rap Yo no busco choque Soy un buen rey Pues siempre me llevo mi enroque Con rocas, con tropas Oye, tremendo idiota No notas, no cotas No eres bueno en tropas Lo único que noto de estos raperos Es que tienen estadios a diario Pues son poco sinceros Pero clavas mal en este puto circuito Así que a mí no me ganas Porque yo sí que sueno serio Para llenar las masas Soy el mejor del milenio Parezco Mercury Con la ovación Soy buen bohemio Así sigo rapero Yo sí te gano, Gil Por eso es que rapero A mí no me gana Dwayne Johnson es multifacético Por su fama A la vez que es bodybuilder Canta temas con Moana Hey, quiere contar con Moana Yo con Tony Montana Y con Hannah A ver como esta mierda Siempre viene y te mana Loco no a la roca Si a la vida sana Yo los mato Son chicos Son mis hijitos Y en el estadio Usted en el futbolito En el futbolito Soy goleador Juego futboliquito Que la ovación se lleve gritos Solamente que el silencio Del estadio grande Es para jugadores chicos No te das cuenta Que así son Cuando uno pega No se lleva rap Ni ovación Además Tu rap no me sirve Que si el único mundón Tal que conoces Va a ser el del River Bien Cuarta del aplauso Cuatro por cuatro libre Empieza KS Termina Almendrabe Creo Libre no? Cuatro por cuatro Bien los tres Bien los tres ¿Cuándo entra uno? No, tres nomás Tres Ok, ok, ok En el estadio Actualmente Todo se escucha en estudio Porque te das cuenta Que de rap No lo estudio Solamente veo Todo y los anuncios Yo no soy Dios Solamente hago Lo que para ti es sucio Estudio Tú lo dices Por tu escuela Y estudio Por los temas Dime cuál es el problema Esta es la crema De la crema La que tienes En tu escena El cual menea Tu cadera Como la macarena Poco contenido Este lo saco Escucha como yo Me empila El niñito Lo mato Para grabaciones No sabe hace rato Si cinco piensas Que MP3 Es el mejor formato No, no es el mejor formato De cualquier forma mato Con rap O bajo contrato No me pasa Lo que me digas Yo firmo todo Porque me voy Para las grandes ligas Oye, que me hablan De formato De MP4 Si tú ves Tata versus MP4 4x4 Loco Este mierda Solo se eleva Con esa rienda Nueva su reina Tenía un contrato Pero su alma La había vendido Se dio cuenta Que pasó Fui desapercibido Hablo con Lucifer A la hora El maldito chivo Y las letras pequeñas Decían que perdías Conmigo Ey, que me dices Mi pana Nena Si en el sistema Tienes problemas Tú a mí no me ganas Mira cómo se dena Yo no saco temas Mira estas ojeras Pongo una base buena Y espera mañana Última Soy un potter Desde entonces El sensei Ese monje Que hace este game Contra force Ese niada Es el rey Te la pose No se pa' qué carajo Nombras Mejor tienes que tú Ponerte en forma Hablando de temas Que dan pocos Pa' eso me nombras Temas me faltan Maquetas me sobran Tiempo Palmas Pejente Bien carajo Bien carajo Bien 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 Las batallas No son personales Dale grajo Por si acaso Ya habían batallado Ah ya Decisiones Un lado Pasan dos En tres Dos Uno Pier Pasa Pier y Almendrades Pasa Pier y Almendrades Dos Pier Dos Almendrades Palmas para acá Ese gente Matallón 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 Matallón